Yo estudié negocios, me especialicé después en sustentabilidad y después en medio ambiente. Después viajé a Italia, hice un posgrado en energía nuclear, después me volvieron a becar, fui de nuevo. ¿Beca de UNESCO también? Sí, 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 es una beca de UNESCO que también apliqué para participar, no tenía ninguna chance de quedar y la dan igual. Me están aceptando por todo el perfil, incluyen las cosas que he trabajado de voluntaria. Por ejemplo, trabajé en Creidea, que es una ONG para niños superdotados. Trabajé en una ley para trasplantes, también como voluntaria. Trabajé en Endeavor, que es una organización de emprendedores muy grande también a nivel mundial. Esos ven como todo lo que has hecho en tu vida, no solamente el perfil académico. Ahora tendría que en octubre viajar y ya empezar el curso y voy a tener que ir directamente a cursar. ¿De qué se trata el curso? Se trata de aplicación del análisis comportamental a políticas públicas. Lo que tratan de hacer es, todas las políticas públicas que nosotros tenemos, buscarle darle una vuelta de rosca más para llegar mejor a la gente. La teoría de eso es que hay un sesgo entre lo que los funcionarios pensamos que la gente necesita y lo que esa persona finalmente necesita y cómo las personas que son las beneficiarias ven el beneficio que están recibiendo y cómo lo van a aplicar a sus vidas. Yo siempre sentí que a mí me faltaba estimulación en lo educativo. Entonces yo, por ejemplo, rendí el octavo libre. O sea, fui haciendo cosas en mi vida como para ampliar mi rango de conocimiento y bueno, decidí aplicar a esta universidad que en mi mente es la número uno. Es como un sueño para mí. Lo importante es a dónde vos querés llegar porque cuando tenés un objetivo trabajás todo el tiempo en función de eso. Incluso cuando todos te dicen que no lo vas a poder hacer, cada vez que lo compartía se me reían, me decían, bueno, no, está muy lejos o es muy caro. Un montón de cosas que me di cuenta que son miedos de otros, no eran miedos míos. Elijo la provincia de San Luis para vivir todos los días y si puedo trabajar y aportar algo con lo que he recolectado en mi camino y traerlo y usarlo acá, me encanta.